En un momento convulso para la familia real británica, tras el reciente fallecimiento del duque de Edimburgo a los 99 años y del distanciamiento del príncipe Harry con sus familiares que has quedado evidenciado en el último adiós al marido de la reina Isabel II. Ahora se publica la historia de Wallis Simpson, la mujer que desafió a la monarquía británica antes que la duquesa de Sussex, la duquesa de Windsor, de Diana Mitford, nos descubre la vida de Wallis Simpson y su cuestionada relación con el duque Eduardo VIII. El tío de la reina Isabel II estuvo destinado a reinar pero renunció a todo por amor. Las memorias de la duquesa de Windsor se traducen por primera vez al español. Unas memorias que nos harán conocer y comprender a esta controvertida americana que conquistó el corazón de un... La historia de la duquesa de Windsor es única. Una vida en la que la realidad superó claramente la ficción. Más aún que la abdicación, el amor y la pasión del duque Eduardo VIII por Wallis durante 35 años y hasta el final de su vida. La duquesa de Windsor, nos descubre los aspectos más desconocidos de esta pareja que, pese a las críticas, no dudó en ser fiel a sí misma y en buscar su felicidad, juntos. Aún lejos del Reino Unido y del destino para el que había nacido y se había preparado a conciencia el tío de la reina Isabel II, amiga íntima del duque y la duquesa de Windsor. La autora del libro, Diana Mitford fue asidua e invitada a sus fiestas en París o al Moulin d'Orsay, el pueblo francés donde fueron vecinos. Con su inimitable estilo barra baja maliciosamente inteligente, ingenioso y perspicaz barra baja, pinta un inolvidable retrato de su amiga que captura con realismo la personalidad de la duquesa, su encanto y también sus sombras. ¿Qué fue lo que cautivó tan profundamente al rey Eduardo VIII hasta el punto de hacerle renunciar al trono con tal de no separarse nunca de Wallis Simpson, una estadounidense divorciada por quien las malas lenguas aseguraron que había perdido completamente la cabeza y por cuyo amor no dudó en abdicar del trono británico? Esta es la pregunta que aborda Diana Mitford, y que, c. la duquesa de Windsor, podremos descubrir. Como Winston Churchill aseguró en una ocasión, el amor del duque por ella está entre los grandes amores de la historia, y con estas memorias ágiles, envolventes y de lo más detalladas podremos conocer un poco más a Wallis y entender cómo Eduardo VIII lo dejó todo por ella sin arrepentirse jamás del paso que había dado por amor. Un amor que muchos comparan, salvando las diferencias con el del príncipe Harry y Meghan Markle.